... Escritores olvidados de España y América... ...que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor honra y gloria de Dios. ...sencillas y breves biografías... ...que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones... ...con el deseo de que un buen día... ...por más de un millón de razones... ...Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados... ...que sus ideas y fe compartieron... ...algunos por ellas murieron... ...injustamente juzgados... ...quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario... ...sus nombres aquí recordar... ...y un homenaje merecido... ...a su legado literario... ...poderles a ustedes brindar... ...con el respeto debido. Desde esta humilde emisora... ...Radio Luz a las Naciones... ...hacemos esta obra sonora... ...recuperando la historia... ...queremos hacer memoria... ...para otras generaciones. Escritores olvidados... ...de España... ...y América... ...por Gavino Fernández Campos... ...escritor... ...e historiador... ...director del Centro de Estudios... ...para la Reforma... ...y coordinador... ...de Ágave. La lista de los traductores... ...protestantes españoles... ...de la Biblia... ...es... ...larga... ...en el tiempo... ...incluso en la composición... ...de los que han contribuido a ella... ...primero fue... ...Juan de Valdés... ...luego... ...le siguió... ...Francisco de Encinas... ...quien... ...es más conocido... ...y difundido... ...notablemente... ...es... ...Caseodoro... ...de Reina. Nació... ...en Montemolín... ...al sur de... ...lo que entonces era... ...la... ...demarcación territorial... ...del antiguo reino... ...Taifa... ...de Sevilla... ...de ahí que... ...mientras... ...hoy... ...su población... ...una pequeña población... ...está dentro de Extremadura... ...la comunidad... ...extremeña... ...ha pasado... ...y él... ...repetidas veces escribió... ...que era... ...sevillano. Tomó... ...como se decía coloquialmente... ...en aquella época... ...el camino de Sevilla... ...para ingresar... ...en su... ...universidad... ...la universidad hispalense... ...donde hizo sus estudios... ...luego... ...en fecha que no se ha podido... ...determinar... ...ingresó... ...como fraile... ...jerónimo... ...en Santiponce... ...concretamente... ...en el monasterio... ...de San Isidoro... ...del campo... ...y fue allí... ...donde... ...en un contexto... ...que... ...tantas... ...ornamentación... ...y tantas representaciones... ...le recordaban... ...a... ...jerónimo... ...el traductor de la Vulgata... ...a... ...Isidoro de Sevilla... ...obispo o San Isidoro... ...que hizo una edición... ...y publicó numerosas biografías... ...de personajes del Antiguo Testamento... ...y desde luego... ...su condición... ...de la sangre judía... ...que llevaba... ...en las venas... ...y posiblemente... ...el temprano... ...conocimiento... ...de la lengua hebrea... ...y también... ...luego la griega... ...pues se va... ...a... ...orientar... ...a la traducción... ...castellana... ...de la Biblia... ...parece que si bien... ...podríamos pensar... ...que concibe el proyecto allí... ...en Santiponce... ...una población... ...sobre las ruinas... ...de la antigua ciudad romana... ...de Itálica... ...la verdad... ...es que por lo que él mismo... ...escribe en la amonestación... ...al cristiano lector... ...en su traducción... ...de la Biblia más conocida... ...como la... ...Biblia del Oso... ...le llevó la tarea... ...desde... ...1557... ...cuando sale del monasterio... ...hasta... ...1569... ...12 años... ...cuando... ...en agosto... ...de ese último año... ...de una imprenta... ...en Basilea... ...Suiza... ...sale... ...la... ...primera... ...traducción completa... ...impresa... ...de la Biblia... ...en castellano... ...enfatizamos el dato... ...de primera impresa... ...porque en contra de lo que... ...tantas veces se ha escrito... ...y dicho... ...no se puede hablar... ...que el trabajo... ...de Casiodoro de Reina... ...dio como fruto... ...la primera... ...traducción... ...de la Biblia al castellano... ...desde... ...tres siglos antes... ...los judíos españoles... ...habían traducido... ...varias veces... ...al castellano... ...aunque en ningún caso... ...había pasado... ...por... ...la imprenta... ...y habían... ...hecho principalmente... ...traducciones del Antiguo Testamento... ...pero también... ...como es... ...la Biblia de Ferrara... ...son manuscritos... ...medievales... ...que al ser expulsados... ...los judíos de España... ...pasan a la imprenta... ...en Ferrara... ...de ahí el nombre... ...la Biblia de Ferrara... ...pero para la comunidad cristiana... ...estos judíos españoles... ...tradujeron también... ...el Nuevo Testamento... ...pero... ...este... ...hasta el siglo XX... ...no pasó... ...por una imprenta... ...su accidentado viaje... ...en compañía de... ...de sus padres... ...y una hermana... ...hasta Inglaterra... ...hasta finalmente... ...entregar... ...su alma... ...a Dios... ...en Frankfurt... ...a finales de... ...1594... ...la verdad... ...es que... ...no le han faltado... ...enfermedades... ...ni dificultades económicas... ...ni... ...polémicas... ...religiosas... ...ni... ...intentos... ...literalmente... ...de... ...asesinarle... ...es verdad... ...que nada más abandonar... ...el monasterio de San Isidoro del Campo... ...entre otros monjes... ...Cipriano de Valera... ...y Antonio del Corro... ...el Tribunal de la Inquisición... ...le ha abierto un proceso... ...y han decidido quemarlo... ...sólo que... ...él ya está... ...protegido... ...primero... ...por... ...la ciudad de Ginebra... ...más tarde... ...por la propia... ...Isabel I de Inglaterra... ...y solamente... ...lo han podido quemar... ...en estatua... ...pero... ...los espías de Felipe II... ...que han cobrado... ...un buen dinero por ello... ...sean diplomáticos... ...o sean frailes... ...pues... ...no han... ...despreciado... ...ninguna oportunidad... ...para intentar... ...calumniarle primero... ...y después... ...terminar con él... ...Dios le ha protegido... ...y ese trabajo... ...de la Biblia... ...como ya hemos dicho... ...salió... ...en 1569... ...15 meses antes... ...de publicarse... ...los inquisidores... ...habían dado instrucciones... ...a... ...los puertos fronterizos... ...tanto de... ...el viejo... ...como del nuevo mundo... ...donde la corona española... ...gobernaba... ...para que... ...ya que se estaba imprimiendo... ...una Biblia en castellano... ...y decían ellos... ...sería... ...vernicioso... ...para estos reinos... ...que entrara... ...pues... ...que había... ...que detener... ...y castigar... ...a los que... ...la introducía... ...Dios tenía otros planes... ...para los españoles... ...para los cristianos... ...auténticos... ...que querían... ...gozarse... ...en la palabra de Dios... ...y... ...esta Biblia... ...circuló... ...llegando pronto a España... ...y como... ...Cipriano de Valera... ...que va a revisar... ...este texto más tarde... ...y lo va a pasar... ...por una imprenta... ...de Ásterdán... ...el 1602... ...pudo escribir... ...palabras que leo... ...de la contraportada... ...de la edición... ...de la Biblia de la Reforma... ...que con ocasión... ...del quinto centenario... ...de la Reforma Protestante... ...la Sociedad Bíblica de España... ...ha empezado a publicar... ...en un... ...récord... ...inusitado... ...un millón de ejemplares... ...dice... ...estas... ...cita... ...tomada... ...de la revisión de Valera... ...el Señor... ...hizo resplandecer... ...la luz del Evangelio... ...el medio de las tinieblas... ...de la ignorancia... ...superdición... ...e idolatría... ...y ha resplandecido... ...tanto esa luz... ...que ha cundido... ...por toda Europa... ...y ha venido... ...hasta las Indias... ...occidentales... ...y... ...orientales... ...y así es... ...la documentación... ...de los tribunales... ...de la Inquisición... ...que introdujo... ...Felipe II... ...en América... ...primero en México... ...y luego en... ...Perú... ...para cubrir... ...todo el territorio... ...de las Américas... ...pues nos han dejado... ...testimonio... ...de cómo muy pronto... ...llegan... ...ejemplares... ...y cómo los enemigos... ...de la Palabra de Dios... ...hacen... ...grandes hogueras... ...con ellos... ...pero... ...no pudieron neutralizar... ...su difusión... ...y así... ...podemos decir... ...que circuló lo mismo por España... ...por la España... ...de Europa... ...como las Españas... ...allá... ...al otro lado del Atlántico... ...que se interesaron... ...en la vida... ...y en la obra... ...de Casiodoro de Reina... ...Jorge A González... ...que ya está con el Señor... ...en 1969... ...el cuarto centenario... ...de la Biblia del Oso... ...publicó... ...una pequeña... ...biografía... ...muy emotiva... ...sobre... ...Caseodoro de Reina... ...traductor... ...de la Biblia... ...en español... ...en una visita... ...que nos hizo... ...con su esposa a Sevilla... ...tuvo la gentileza... ...de dedicarme... ...el ejemplar... ...del que estoy leyendo... ...al pastor... ...Gavino Fernández Campos... ...fraternalmente en Cristo... ...Jorge... ...a González... ...noviembre... ...1981... ...Jorge A González... ...era cubano... ...si bien la mayor parte... ...de su existencia... ...aquí en la Tierra... ...se desarrolló... ...mientras... ...exercía como profesor... ...en Berry College... ...de Georgia... ...y nos dio... ...para... ...la Sociedad... ...bíblica... ...de México... ...esta... ...biografía... ...Luis de Salén... ...un pastor... ...prebiteriano... ...el otro era... ...pastor... ...metodista... ...colombiano... ...sí... ...pero que... ...la gran... ...mayor parte de su tiempo... ...la pasó en Valle Dorado... ...México... ...él publicó numerosos... ...libros... ...sobre la Biblia... ...dirigió la revista... ...La Biblia en las Américas... ...y... ...en su libro... ...Grandes... ...Amigos de la Biblia... ...publicado en México... ...en 1975... ...dedicó un capítulo... ...a Casiodoro de Reina... ...que presentó así... ...uno... ...de los más... ...brillantes... ...escritores... ...de habla... ...hispana... ...todavía podemos hablar... ...de un... ...biógrafo más... ...de las Américas... ...que se ocupó... ...de la vida y obra... ...de Casiodoro de Reina... ...nos referimos ahora... ...a un luterano... ...misionero... ...en Hispanoamérica... ...Raymond... ...Rosales... ...nos visitó en Sevilla... ...para reunir información... ...y visitar los lugares... ...que había... ...frecuentado... ...Casiodoro de Reina... ...como luego siguió por Europa... ...por sus huellas... ...nos visitó... ...acompañado... ...de un yerno... ...Rubén... ...Dominguez... ...profesor... ...del... ...seminario... ...del... ...sínodo de Missouri... ...luterano... ...y que... ...fue el editor... ...ya que Dios le llamó... ...a Raymond... ...antes... ...de ver... ...salir de la imprenta... ...su... ...estupenda... ...biografía... ...que además... ...de... ...hacerlo... ...con mucho detalle... ...introdujo... ...en unos apéndices... ...al final de la obra... ...una selección... ...de sus escritos... ...que vamos a reservar... ...para el... ...programa siguiente... ...resultaba... ...Casiodoro de Reina... ...bastante familiar... ...hemos hablado... ...de que consiguió... ...reunir a sus padres... ...y a una hermana suya... ...en Inglaterra... ...donde... ...también contrajo matrimonio... ...en este caso... ...con Ana León... ...que le... ...dio... ...cinco hijos... ...Marcus Casiodoro... ...el 1565... ...Augustinus Casiodorus... ...1571... ...Margareta... ...1573... ...Servas... ...1575... ...y... ...Johan Casiodorus... ...1577... ...Ana... ...llegó a tener... ...en sus brazos... ...a doce... ...nietos... ...y como ocurrió... ...con... ...las hijas... ...de Agustinus... ...y Margarita... ...su nombre... ...escritores... ...españoles... ...olvidados... ...que hoy recordamos... ...en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor... ...honra... ...y gloria... ...de Dios... ...españoles...